¿Qué falta? Quesadilla Quesadilla, de noche y de día, papá No, te llamás Quesadilla ¿Cómo te llamás? Quesadilla Viste, no le van a querer comer, que ahí está la noche Usted que tiene el teléfono, ahí A su propio hermano ¿Te llamás? No sé ¿Cómo te llamás? No sé Ni yo tampoco, papá Vamos a ver, usted que tiene el niño A ese bonito que te dice El último ¿Cómo? Dolorito, 10 Te llamás Loro Visco ¿Cómo te llamás? Loro Visco Ah, pero rico Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer algo ¿Tenés música de modelaje o algo, papá? Sí Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Usted va a modelar Va a sacar sus pasos prohibidos aquí Que allí Y si no pueden caminar, queda así Y van a decir Mi nombre es Comenzamos, gente Mi nombre es Loro Visco Y quiero de su apoyo Por favor, no vayas a pedir pollo Que ya pasó la hora de la comida De su apoyo Ok Mi avisar es cuando estés listo Ok La pista es tuya Pero no te la vayas a llevar Vení por acá ¿Tenés el micrófono? No te la vayas a pedir pollo No te la vayas a pedir pollo No te la vayas a pedir pollo Perdón Y te la vayas a pedir pollo Pero modelar primero Eso ¡Aplaudo! ¡Vamos! Y que te dolen las pasas que te iba pollo Dale con estilo Esperate Masajito Hoy sí Saques un paso Prevenido Ok Dos, tres Vaya Momento Ok Ey Payasito Rin Rin Te cuento Que Miren por ahí Que lo repita una vez más Pero hoy El premio Va a ser Veinte dólares En efectivo Vaya Pero no se escuchan Esas palmas Público Vaya Ahora sí Para que le pongan más ánimo Van a ser Veinte dólares Y ganarme al diez Ok Estamos listos Él viene Nada más y nada menos Que desde Guatemala Oiga bien Nos modela Una camisa de color rojo Y él modela Así ¡Qué barba! No tiene estilo ¡Qué barba! Cosa seria Se le arruinó el bumper ¡Hola! Ahí está El nombre es Los Picos Ok Y él va para el Pico Ese Que lo dejó ¡Oh! Quiero el apoyo Ajá ¿Quieres eso? Apoyo ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Quieres? Vamos con el segundo Mi nombre es No sé Necesito de su apoyo Y él modela Así ¡Qué bárbaro! Tiene estilo A Karol G Por eso se hizo los tintes así también La quería imitar Pero le quedaron mal con el color Fuerte los aplausos Tiene barra Uno, dos Es que pongo ahí Uno, dos Uno, dos Tiene barra Como ya saben Que la barba está pomposa La escrita ¡Vamos! ¡Vamos! Este frío tiene Voy a darle una Ay Vos vas a salir Pero embarazado Va ¡Vamos! Ey vos No me vas a estar Cuempiando La Prometida Cada vez queda mi marido ¡Eso! Mi nombre es Un ulero Ajá Que va a nacir Ulero Y tengo 16 años Un poco Casiado Pero Ahorita voy a presentar Un modelaje ahí Espero que les guste Y quiero Yo no quiero pollo Yo quiero chorizo Y ella Dos modelas Así ¡Qué bárbaro! ¡Eso! ¡Un aplauso! Tiene un estilo ¡Qué rico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué rico? Ahí está entonces ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! En serio ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! ¡Qué rico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! bueno, 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 lo quedamos con ok, vamos a seguir este, siendo tú emociona todo el público y nos imagina siendo una villanama bueno, vamos con ella con él, perdón bueno, mi nombre es María, me necesito eso ok, ahí está vamos a ver, ahí está ah, sí qué lárbaro, tiene estilo qué manera qué bárbaro eso es la palma del público el baile, el baile palmas, palmas, palmas palmas, palmas qué bárbaro esperate que yo empecé a cantar que le estaba agarrando el pobre bueno, vamos con ay, venida sin ganar, agarramos el discadulo callate, no me digas nada que me pones nervioso esperate, esperate es que no me acuerdo cómo me llamaba Florinda creo que me llamaba bueno, Florinda, eh, va ¿quieres que traiga el combo sexy? va, ok ok mi nombre es Florinda espero de su apoyo gracias que agarre el vuelo y él así qué bárbaro qué bárbaro cayó todo hasta que no se escucha la palma ay, igual que si le queda el nombre Florinda yo voy a terminar jajaja jajaja y vamos con este como que el me estuve lo puse jajaja jajajaja y vamos con ¿cómo te llamamos? yo me llamo mmm jajaja bien póngame la música ok entonces bien nos málaga así que las maras eso ¡Eso! ¡Eso! Tiene estilo ¡Qué manera! ¡Qué bárbaro! ¡Eso! Ahí está ¿Qué? Así le gusta que le llame a él O te llamo por teléfono Bueno, este yo me llamo Ok ¿Estamos listos maestro? Bien Modela así Sexy ¡Qué bárbaro! ¡Tiene estilo! ¡Se libera! ¡Modela sexy! ¡Le viento la pantera! ¡Este pasó Jackson! ¡Ey! ¡Ey vos! Como estaba liso para no caerse ¡Liso así! ¡Vamos a ver! ¡Lo que tanto están esperando! ¡Cuántas cámaras! ¡Y vamos con él! Mi nombre es Peluche Y espero de su apoyo ¡Modela! 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 ¡Modela profesional! ¡Modela! 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 Este sí les ofreció algo ¡Aplausos! 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 entonces levanta vos solo la mano vos solo la mano aplauso aplauso ok lo que creo que van a ir a dormir es aquí aquí quiero ver aquí aplauso 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 te vas a dormir papá a vos ni te pregunto te vas a dormir ok, ayúdame que se hizo el compa ayúdame ahí ok este sintió algo que sentiste vergüenza ok, tenemos cuatro que dicen que lo voy a hacer que son dos modelos o que bailen ahorita las mujeres dicen que bailen no saben que después van gay ok les vamos a preguntar a ellos la mayoría de ellas ¿bailar o bailar? bailar y comenzamos con el pie derecho ¿bailar o bailar? bailar dos con uno de ustedes el otro obligado ¿bailar? está bueno te dije bailar ¿no está bueno? sí ok ¿bailar? sí, bailar ya te tocó no te tocó no te tocó ok ¿qué quieren? ¿cumbia o requesón? ah no ¿cumbia? reggaetón ok ¿quieren reggaetón? ok vamos a irlo con reggaetón uno por uno vamos contigo primero así bebámelos al pollo y aquí te llámame dice iPhone y vamos arriba abajo lento arriba abajo lento arriba abajo lento lento y si se pone la espalda es porque quiere poco en el ojo 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 espérate yo creo que a plan no hay este ok lo vamos a comer el segundo saca tus pasos prohibidos y el baile así y la barra de la donde está que creo que durció vamos a aplausos lo siento ya vos que este calambre que ya le cayó vamos a ver y este se cambió dejó al mango primero y ahí va el mango y el mango se mueve así arriba para abajo lento arriba para abajo lento lento arriba para abajo lento lento y si se pone de espalda porque quiere toma dale toma dale toma dale toma dale toma 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 espera espérate le voy a ayudar porque ya no se puedo levantar ok y lo vamos con el otro que viene a romper pista vamos con todos los poderes para arriba y el caballo arriba para abajo lento lento y si se pone de espalda porque quiere toma dale toma dale toma 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 dale toma yo no se que tiene este bolado pero les agarra les digo ok ah ahí también imán no yo no puedo yo no puedo yo solo lo hago que le haga que le haga que le haga que lo haga que lo haga que lo haga pero yo no lo hago solo si hay alguna valiente pues si no yo solo no uy cuidado Ricky ok nos vamos a ir con aplauso aplauso va bajando el ranking papá por ahorita van ganando porque sos el primero aplauso que le diste vos sos peloroco le diste aplauso aplauso ay está reñido gracias gracias ok 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 los vamos a ir me ayudan ponerlo el 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 la oreja aplauso 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 yo veo que quieren gritar y nos vamos a ir por los gritos grito todos los lados son gritos vamos a ver aquí grito que lo dividan que es lo dividimos entre los trechos así ok el premio empezando a entregárselo el modelo si a los modelos no la dividan vamos nos vamos a ir alguien que anda a 10 dólares para que le den está estamos pobres la foto gracias 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 ayúdame ok, todavía tengo tiempo todavía tengo tiempo ok, necesito una representante mujer de cada equipo ¿quién va a irte ustedes? mujeres, mujeres ella, venga